muy bien a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo otro top para la sección de lo de chucky una petición de mi amigo franklin y ayure que conocí a través de youtube y también se une a la petición adam blaze que también la pidió después de franklin así que a ambos os mando un abrazo y os dedico este vídeo este top vamos a hablar de mis muertes favoritas que ha sufrido chucky durante la saga así que sin más comenzamos antes de comenzar mi ranking es de 5 por lo tanto una película se queda fuera y en este caso la película que he dejado fuera es la de la maldición de chucky porque durante la película chucky no mueres sí que es cierto que en a post créditos nos dan a entender que andy mata de un balazo a chucky pero en lo que es la película chucky realmente no muere por lo tanto he dejado fuera a esta película ahora sí vamos con el puesto número 5 en el puesto número 5 es situado a la muerte que sufre chucky en la cuarta entrega de la saga porque me parece una muerte bastante simple me explico en esta película la chucky solamente le acuchilla a tiffany por la espalda y después le pegan un tiro en el corazón nada más a mí las muertes que me gustan son en las que chucky va sufriendo poco a poco para acabar muerto y en este caso no es así así que en el último puesto de esta ranking la muerte de chucky en la novia de chucky en el cuarto puesto he situado la muerte de chucky en la semilla de chucky a manos de glenn en esta muerte lo que vemos es que chucky es desmembrado con un hacha por glenn que le va destrozando brazos y piernas mientras habla con él ya enfadado y después termina decapitándole también con el hacha esta parte de la muerte sí que me gusta y es la que forma parte del cuarto puesto lo previo a esta muerte no es decir ese esa pelea de kung fu que tienen extraña dando vueltas por el aire y todo eso eso sobra muchísimo y no me pega nada pero lo que es el momento de la muerte en el que le quitan los brazos piernas y cabeza está bastante bien así que el cuarto puesto es para la muerte de la semilla de chucky en el tercer puesto situado la muerte de chucky en la tercera entrega que ocurre en la feria en este tramo final de la película chucky pierde parte de la cara la mitad de la cara después pierde también una mano cuando tyler se libera de él y finalmente andy lo lanza a un ventilador donde es totalmente destrozado y vemos trozos de chucky por todos lados además de sangre es una muerte que me gusta mucho sobre todo el momento en el que cae con esa cara de primer plano y esos focos que le están iluminando y da bastante mal roya a la vez que asco ver esa cara y bueno este puesto número 3 va para muñeco diabólico 3 en el puesto número 2 se ha situado la muerte de muñeco diabólico la película original esta muerte me gusta mucho porque también pasa por diferentes fases al igual que ocurre en la tercera entrega en este caso chucky primeramente es quemado en la chimenea cuando se piensan que ya ha muerto pero resulta que no chucky sigue vivo y persigue a la madre de andy karen a través del pasillo esta con una puntería tan mala como la que tiene mi amigo prototax jugando a resident evil 4 le dispara y no acierta ni una nunca en el corazón así que le destroza un brazo le quita una pierna y finalmente le quita la cabeza chucky se resiste a morir y sigue intentando matándoles a pesar de que no tiene cabeza y demás finalmente es mike morris el que consigue matarlo disparándole directamente al corazón es una de las muertes que más me gusta por eso porque primero está quemado después le van destrozando poco a poco finalmente terminan disparándole en el corazón esas muertes en las que chucky sufre todo lo que han sufrido sus víctimas a lo largo de la película son las que me gustan así que el puesto número 2 para muñeco diabólico 1 y en el puesto número 1 y creo que todos lo sabíais en situado la muerte de la película muñeco diabólico 2 obviamente por la escena de la fábrica de good guy podemos ver una de las muertes más crueles que ha sufrido chucky bajo mi entender de toda la saga en primer lugar tenemos que chucky persiguiendo a andy pierde la mano y al perder esta mano decide ponerse un cuchillo en sustitución de ella lo cual mola mucho porque se convierte en una especie de mister potato diabólico por otro lado y ya en la máquina donde ponen el pelo a los muñecos de chucky en la fábrica podemos ver cómo intenta ir a por andy y kyle pero andy aprieta uno de los botones de la cinta transportadora y hace que chucky se quede clavado en el molde donde está subido a través de pelo y de alguna forma la máquina clava pelo falso en las partes de chucky dejándolo allí atrapado además la cinta sube hacia arriba y llega a la zona en la que suelen poner los brazos y las piernas a los muñecos pero de alguna forma esa cosa se ha jodido y está poniéndole brazos y piernas a saco a chucky haciendo que se quede totalmente deformado y saliendo sangre parece que está muerto pero no el cabrón de nuestro muñeco favorito aparece sin piernas intentando capturar y matar todavía andy y kyle pero no lo consigue porque le echan encima plástico ardiendo para que se derrita pensando que ya ha muerto chucky vuelve a resurgir para intentar matar a kyle pero es andy el que le mete una manguera de aire en la boca entonces su cabeza empieza a crecer a crecer a crecer hasta que explotan trocitos y podemos ver como hay una masijo de plástico y sangre ahí que da bastante esquete y esta muerte creo que es la mejor de todas la más elaborada la que más sufre chucky y sin duda se merece este primero puesto y hasta que llegamos hoy este ha sido mi top 5 de las muertes que ha sufrido chucky durante la saga cuál es tu muerte favorita sobre la saga de chucky la puedes dejar en comentarios porque la verdad es que me haría ilusión muchas gracias por la petición tanto a franklin como a adam y de nuevo muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte y suscríbete para más vídeos adiós